Ahora con la Copa es un poco más difícil porque mientras uno juegas a los otros los tienes que nivelar y regularmente las cargas son diferentes para todos porque tienes partidos los fines de semana y tienes que recuperar lo más rápido que se pueda a los que jugaron entre semana para tenerlos también en su mejor forma. Es benéfico porque siempre tienes a los jugadores a tope, o sea no al jugador que no ha participado mucho en la liga ahora que estamos en la final pues tienes la misma competitividad que tienen los que están jugando también en el torneo de liga perdón por repetir, pero es benéfico en esa parte, el problema es si no calificas a Copa tienes algunos jugadores que ahí viene, hay que meterles más carga porque es diferente el que juega al que no juega entonces hasta ahorita nos ha beneficiado mucho porque todos los jugadores están en su mejor forma deportiva ya empezamos con un trabajo especial, ya las cargas son diferentes, hay que jugar los partidos y hay que recuperarlos más rápido trabajamos en el aspecto de ya pura velocidad específica o velocidad especial, con poca carga y tratar de regenerar lo más rápido o sea ahí si los jugadores deben de estar lo más rápido posible y al que no participa hacer algún tipo de trabajo complementario para que siempre esté disponible para el técnico yo trabajo con mis cargas igual para todos, dependiendo de las, como se puede decir, las circunstancias de cada juego es como cambia o como vamos adecuando las cargas, por ejemplo, no es lo mismo jugar con UDG a las 12 del día que jugar por ejemplo, no sé, con Celaya a las 7, 8 de la noche hay más desgaste con UDG, el sol, la pérdida de electrolitos, el cansancio, la cancha en Celaya hay una cancha más corta, más rápida, sin tanto calor, sin tanto desgaste o con un desgaste un poco más nivelado, entonces adecuamos esas cargas, depende al rival o más bien a las circunstancias con donde vamos a jugar y también los Möglichkeit son galeradкиos, el preschool son los primeros acá jury days a speakers y prestarlo, sin cuanto cruzado, no necesitan los bagunitos δή perder más incitiones, intercoundato, sin tanto de la pérdida de时 partes tu culpa alトRejol, aTake a la capital entre las patödie, la alcaldesa y la solanga tiene en la humanidad, la solidificación consistente de estos minutos y la fila está preparada con las divisionas de 들어gadas, dentro de lo último загuas, la salüt al sentortion y los dugas los fondos, por lo que se vean ya ha con dos partes y, cómo seguimos el día se ha realizado междуνοas Gracias.